Un lugar de Sinaloa. Somos del cartel de Sinaloa, el cartel más poderoso de México y del mundo, siempre en nuestros terrenos. Cita el mensaje que acompaña el video que recibimos en nuestro correo electrónico, en donde se observa una caravana de vehículos y varios hombres vestidos de negro portando armas de grueso calibre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.